La Música La Música ¿Qué es la compa del Dumec? El señor Dumec, Edwards La sensación del momento El galán y engalando el momento porque espérate que lleguen los demás y ya va tu momento y aprovechan. ¿Qué es eso? Qué bárbaro, que bárbaro. Qué bárbaro. ¿Qué pedo? Y algo para Feteré TV. Chinga tu madre. Es lo más bonito que me han dicho. ¿Es lo más hermoso? No sé, viene de mi boca. Pero no se recorre todo. Chinga tu madre. ¿Por qué no pudiste venir? Estamos aquí nada menos estos tres esperando a que llegues. Ya te tardaste, ¿no? Estamos aquí en Querétaro, aquí te esperamos. Y nada más, no hay nadie más en este grupo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo enterrarlo? ¿Me hay un poco de 100 km en el dientes? Sí. Estamos aquí otra vez. Su места segundo según el Fairna San召lle Wereldremit, tunesran un café en los cielos, Es que ahorita vamos a subir ¿Quién es ese pendejo, güey? Me caga que se metan a las cámaras ¿A que sí? Es que es pendejo Esta conferencia muy especial De la que me llamaron ¿Qué está pasando ahí? Bien ¿Los conocen? Efectos especiales No, 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 tanto ahí Era espaciales Efectos espaciales ¡Efectos espaciales! ¡Efectos espaciales! ¡Efectos espaciales! ¡Efectos espaciales! Hola, gracias ¡A los taxos, la mayor! ¡Esto es un efecto especial! ¡No lo estáis viendo! ¡Esto no es real! ¡No 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 es real! Rápido Ustedes tienen la oportunidad De ser alguien De dar un cambio radical En los medios de comunicación Ya matar a la mierda De todos sus programas Chafinsimas Del lado de la América Y todo eso Ya, ya, hay que cambiar Hay que cambiar esto Hay que buscar un entretenimiento Mejor Hay que ser creativos Y demostrar que los mexicanos Tenemos talento Para estas madres. Hola. ¿Te da envidia que Sir Potasio firmó una boobie? Un poco, sinceramente sí. Algo me va a tocar, algo me va a tocar. ¡Eh! 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 ¿Cuánto fue ahí? No te apreces. No, es que todo se desencadenó, bueno, es que el pendejo que se estampó en... Es que está... Está imposible el accidente. O sea, en el momento se fue a destapar. Pues ya lo apilmaste, ¿no? ¿No viste la cara del chavo? Ah, ¿era ese pendejo? Sí. Mejor lo hubiera soltado por toda la otra puerta para que estés un pendejo. No, yo creo que está... ¿No hay cámaras de seguridad? Oye... Oye, pero es que está imposible ese accidente. O sea, ni siquiera fue en la puerta ni en la pared del vidrio. O sea, fue acá... En el borde. Ajá, o sea, ni siquiera se sentía en caminar como así. ¿Quién camina helado? Sí. Muy bien. No hay. Muy bien, eh? No hay. No hay, no hay... No hay, no hay. ¿Quieres que no... No hay. No hay. ¿Qué son los de género? No, no, no. No, no, no. Que vergas grabas, no. Estamos todos apáticos y tenemos hambre. ¿Cómo también le falta? Si te hiciste la mamá roguel, loco. Acabas pidió tres pizzas. Sí, así. No, no, no te lo ponen. ¡Ah! Me gusta. Gracias por ver el video.